hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión les traigo lo que es el vídeo especial sobre qué es lo que siente tu ex qué es lo que piensa tu ex acerca de ti signo de sagitario vamos a ver qué tipo de energía regana tu ex y sobre todo si te conviene o no te conviene regresar con esta persona este vídeo obviamente está enfocado está un poquito más enfocado en las personas que están como esperando a ver si esta persona regresa a sus vidas y es lo que pueden hacer o cómo enfrentar esta situación que esto aplica para la segunda quincena del mes de mayo que sería del 16 hasta el 31 de mayo de 2020 vamos a ver lo que viene para ti a ver sagitario siento que tu ex puede estar buscando puede estarte buscando ok sobre todo si hay hijos de por medio esta persona puede estarte buscando porque porque quiere una familia porque quiere una familia porque quiere nuevos caminos quiere un nuevo comienzo quiere sobre todo si hubo una cuestión aquí de matrimonio de embarazo una cuestión de donde había mucho amor pero no supieron quizás cómo manejar las cosas o manejar las emociones sí y siento que esa persona vendría a buscar tu manera de comunicarse contigo sobre todo como te dije no si hubo matrimonio si hubo un embarazo o si hay hijos en común ok y aquí también veo y digo se va a tratar de estar comunicando en esta en esta quincena y viene más que nada siento que esa persona se quiere hacer responsable responsable de y de lo que pasó como te dije no si hubo matrimonio si hubo la cuestión de embarazo si hubo hay hijos de por medio esta persona siento que quiere y quiere tomar un papel mucho más maduro mucho más madura y ver cuestiones de y de pensión en cuestiones de dinero van ver cuestiones de que necesitas tu sagitario que necesitan tus hijos porque porque yo veo que esta persona está como aprendiendo está madurando está quiere un nuevo comienzo sobre todo como te dije no si hay hijos en en esta o si hubo hijos en esta relación ok aquí y no veo que haya cuestión de querer regresar en sí a tener una relación pero si mantener un contacto mantener una cercanía por cuestión como ya te dije no de los hijos quizás ofreciendo una amistad quizás ofreciendo algo más maduro ok no siento que haya una relación en este momento o que vaya a haber una relación en este momento pero sí siento que va a haber un crecimiento un crecimiento con respecto a ti y con respecto a tu ex un avance esta persona como te digo puede venir a buscarte porque si trae mucha carta de movimiento y viene a ofrecerte una cuestión de pues de dinero una ayuda económica o y decirte que trae una cuestión como te digo no de pensión arreglar documentos de pensión arreglar documentos de también de de divorcio por ejemplo es más una búsqueda quizás por relaciones de un proyecto en conjunto no tanto una relación ok entonces sí y si tenías la la ilusión sagitario de regresar con esta persona en cuanto a tener una relación otra vez bonita otra vez en una relación de pareja y no siento que se vaya a dar porque porque aquí vemos una una mujer un tanto solitaria con su hijo porque obviamente es como una como un arbolito pero vemos la emperatriz representa a la mamá o representa también al lado femenino por otro lado acá tenemos un nombre que está como ayudando o regalando o ayudando a proveer en cierta cuestión económica o cierta cuestión de trabajo también entonces si están separados pero si bien sobre todo tienes que tener un poquito de cuidado sagitario porque porque si tú eres hombre y tu pareja era mujer y como te digo no estaban casados o había hijos si tú no te hiciste responsable de todo esto esta persona puede venir a buscarte decirte mira sabes que estoy embarazado mira sabes que tienes un hijo o por cuestión de matrimonio necesitas darme una pensión etcétera etcétera aquí tendrías que ver a nivel legal qué es lo que te corresponde hacer y qué es lo que no te corresponde hacer ok entonces es un consejo que te están dando las cartas que veas la justicia que hay en cuanto a esta situación que los abogados que los licenciados que la cuestión de obviamente de la justicia se encargue y si obviamente no te hiciste responsable de esto que hay que aclarar una cosa es la responsabilidad legal que tienes con tus hijos o con tu esposa o ex esposa en este caso o incluso ex esposo porque también si hay hijos tiene que haber una cuestión legal que establezca en los horarios de visita que se establezca quién va a tener la custodia los hijos etcétera etcétera pero si veo como que dos personas que como están separadas si una persona va a buscar a la otra por cuestiones en más que nada dinero o más que nada materiales ok que esto sería compatible con una cuestión de hijos de matrimonio o de divorcio ok si en tu relación sagitario no hubo estos casos tienes que tener muchísimo cuidado porque esta persona pudiera venir a engañarte porque lo digo porque aquí este 10 de oros es como un nuevo camino donde allí al fondo hay dinero esta persona viene con mentiras viene con una máscara aquí están las máscaras mira está una máscara aquí está la otra máscara viene con una máscara a decir oye estoy esperando un hijo tuyo oye hiciste algo que no debía viene como un chantaje con una fantasía a decirte que necesita dinero o con una mentira ya no hablamos de embarazos ni de hijos puede venir con una mentira con un chantaje con una manipulación ¿por qué? porque esta persona está caminando entre nubes está caminando entre agua ok no está con los pies en el suelo tiene como una fantasía quizás de regresar a ti de que se regresa a ti y va a volver a tener estos recursos o tú le vas a ayudar o tú le vas a apoyar y yo siento que no es así ok yo siento que tú sagitario estás buscando un nuevo comienzo estás buscando sobre todo nuevos proyectos, nuevo trabajo, nuevas ideas invertir en ti ser una persona más fuerte y yo siento que esta lección de haber terminado con tu expareja fue una decisión muy importante y muy positiva ¿por qué? porque te dejo a ti te dejo como la emperatriz hay más abundancia para ti ok entonces sí ten cuidado de que esta persona independientemente como te dije si hay hijos, si no hay hijos si hubo hijos, si hubo matrimonio, si no hubo ten cuidado porque esta persona puede venir con chantajes con mentiras a repetir un ciclo porque eso es lo que va a pasar aquí en medio de ustedes dos hay un ciclo un círculo tóxico una relación de incluso dependencia donde obviamente la otra persona está viendo con interés a tú y pues a ti sagitario entonces tienes que entender o tienes que ver con madurez qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir y sobre todo qué tipo de vida quieres ¿por qué? porque si dejas que esta persona llegue solamente viene como te dije con interés económico o con interés quizás social ok y está buscándote más por interés que por amor porque no veo que haya amor aquí ok veo aquí una cuestión de estar repitiendo un ciclo tienes dos número diez que sería serían nuevos comienzos aquí el tres la emperatriz es un nuevo comienzo también aquí el diez de oros tiene el símbolo de de mercurio nos habla de comunicación nos habla de conexión mental de pensamiento hay que pensar bien las cosas hay que pensar lo que quieres hay que pensar hacia qué camino quieres dirigirte sagitario para que no repitas este tipo de de círculos o de relaciones un tanto destructivas o basadas solamente en fantasía ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like conmarte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego adiós Gracias.